Hola chicos, bienvenidos todos a una nueva Tecni Reacción a raíz del homenaje que hicimos ayer en el canal para Julián Figueroa, donde analizamos su voz. Me han pedido muchísimas personas que por favor escuchen la canción que le hizo Joan Sebastián a su hijo Julián, y la hemos buscado, pero la vamos a escuchar de una manera muy especial. ¿Alguna vez escucharon a Joan Sebastián cantando completamente a capela? Ya lo sabes, si te gustan las Tecni Reacciones, suscríbete al canal y regálame un like para que este video llegue a muchas más personas. Cuando eras niño Julián, me pediste que escribiera una canción que dijera lo que yo siento por ti. Vale, se trata de un vals. Si no me confundo, por lo menos este es el tempo en el que está hecha la canción. Es muy extraño, ¿no? Escuchar solamente la voz. Me gusta hacer este tipo de análisis cuando no hay música ni nada, porque uno se puede centrar absolutamente en lo principal, que es la voz, que son los recursos vocales, que es la emoción que pueda tener contenida esa letra, ¿no? Eso no es fácil, Julián. Fíjate que empieza con un ataque glótico. Eh, eh, eh. Ya saben, chicos, que el ataque glótico es como un cierre abrupto. Ah, ah, ah. Que sale desde aquí. Aunque escribí mil canciones. Esta forma de viajar, de transportarse entre notas. Mil canciones, mil canciones, ¿no? Lo más bello del amor, Julián, se lleva en los corazones. Es muy bonita la canción y es muy bonito el mensaje que tiene la canción en el momento en que escribió esta canción, por lo que estaba pasando y todas las cosas que uno se plantea en la vida cuando pasan estas desgracias, ¿no? Todo lo que uno deja de hacer cada día pensando que las personas van a estar mañana con nosotros. Todo eso está encerrado en esta canción, ¿no? Esa emoción contenida y muchas veces se le escucha esa emoción contenida especialmente cuando dice Julián. Y este vals es para ti, para ti, Julián. Báilalo, disfruta, da capo y coda en tu graduación y el día de tu boda. Es un vals que él lo piensa y lo compone para esos momentos especiales, ¿no? Cuando tú estés allí, cuando tú hagas tal cosa, cuando tú crezcas, ponte este vals y recuérdame de esta manera, ¿no? Es muy, muy, muy emotiva y yo siento la emotividad también en su forma de cantar. Vuelvo a repetir, no es un virtuoso de la voz, no estamos hablando de un virtuoso de la voz, pero sí es un gran compositor. Ha escrito canciones preciosas, maravillosas y esta es una de ellas. Tal vez mucha gente no conozca esta canción, Julián, pero hoy en día, pues obviamente, mucha gente va a conocer esta canción por lo que ha pasado, ¿no? Este vals es para ti, para ti, Julián. Yo también lo voy a estar celebrando desde algún rincón. Tiene coros, tiene armonías, pero están seleccionadas en algunos momentos de la melodía, no están constantemente, ¿no? Te miraré bailando. Fíjate el final. Bailando. Este final tirado, como yo le llamo, es exactamente el mismo final que utilizaba Julián a la hora de cantar. Exactamente el mismo. Es muy normal que de hijos a padres, pues, vayamos aprendiendo, ¿no? Esa forma de cantar. Es muy, muy, muy normal que suceda. Obviamente, Julián ha absorbido toda la enseñanza de su padre, ha cantado sus canciones, y pues, quieras o no, te terminas mimetizando con lo que hace tu papá, y eso es muy normal. Cuando eras niño, Julián. Escucha esto. Dios fue muy bueno conmigo. Me dio el honor de ser Julián. ¿Te fijas cómo la emoción viene cuando llega el nombre? Hay un gran cambio en intensidad, en intención, y hay un gran cambio en el cierre cordal. Cuando él tiene que decir el nombre de Julián, hay una emoción que se ve, se refleja justamente allí. Y por eso me gustó hacerlo sin música. De ser tu padre y tu amigo. Y este valso es para ti, para ti, Julián. Báilalo, disfruta da capo y coda. En tu graduación. En tu graduación. Aquí es donde está el coro, aparece en esta partecita. Y el día de tu boda. Julián se llegó a casar, ¿no? Yo he visto en algunas noticias a la mujer, pero no sé si realmente se llegaron a casar. Este valso es para ti, para ti, Julián. Yo también lo voy a estar celebrando. Qué barbaridad. Te prometo que... Te prometo que... Ay, glisando. Se va como deslizando entre las notas. Obviamente es muy suave. Y esa suavidad y esa calidez a la hora de cantar, pues obviamente Julián también ha heredado esta misma calidez. Tal vez de repente el vibrato de Julián estaba más preparado, estaba bastante mejor, inclusive más inflexiones que las que hacía su papá. Tenía como más agilidad vocal, quiero decir, ¿no? Pero la calidez y la suavidad, pues lo tenían en común, ¿no? Te miraré bailando. Te fijas, ¿no? Este final tirado así. Es exactamente igual, igual, igual. Me pareció una bonita manera de conocer la canción. De dejarme simplemente llevar por la voz. Sin nada, sin nada más que su voz, justamente cantando este mensaje, esta canción, que no es cualquier canción. Es una canción muy, muy, muy importante que regala a su hijo, que deja para su hijo. Y que hoy más que nunca, pues cobran sentido muchas, muchas de las palabras que dice esta canción. Gracias por haberme recomendado este vals, esta canción tan bonita de Joan Sebastián para Julián. Espero que les guste este análisis vocal. Les voy a mandar un besito muy grande. Ya lo saben, suscribiros al canal, regalarme un like y muy buen trabajo para todos. Gracias. 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 Gracias.